¿Qué es el Consejado Campo? ¿Cuál es la otra cara de esta manifestación? Mira Carlos, yo creo que el Consejado Campo se equivoca, por supuesto, cuando asevera en términos tan tajantes que el agua de Zárate no es apta para consumo humano. Por supuesto que después de la conferencia de prensa tomó conocimiento de los dos expedientes con los que él tomó información para salir en los medios. En principio quiero aclarar que también tiene un error cuando dice que estos expedientes, el 18 y el 19, son expedientes en respuesta de un pedido de informe del Consejal Huergo y la Consejal Bachino cuando eran miembros de otro Consejo Deliberante. Estos son expedientes que bimestralmente el Laboratorio Municipal eleva en cumplimiento de la ordenanza 35-35 hace años a este cuerpo y nosotros tenemos un archivo especial que se llama Archivo Especial de Aguas, donde tomamos conocimiento de los análisis que envía el Departamento Ejecutivo en la Comisión de Medio Ambiente y lo derivamos al archivo especial que está en consulta permanente. No es como con un expediente de archivo y ya no se puede tratar en el año legislativo. Incluso tiene un archivo especial, con lo cual es un error y es una mentira decir que estos expedientes son parte de pedidos de informe. Estos expedientes los envía bimestralmente el Departamento Ejecutivo para conocimiento de este cuerpo y desde que soy concejal hace más de cuatro años he tomado conocimiento de todos los meses los análisis bacteriológicos, físicos y químicos de los pozos que se han tomado muestras en la ciudad de Zárate. ¿Cuáles son los porcentajes normales, por decirlo de algún modo? Porque el concejal Ocampo hace mucho hincapié en la contaminación del anapa con arfénico. Bueno, también se equivoca el concejal Ocampo cuando afirma que el Código Alimentario Nacional tiene un valor permitido de 0,01 miligramos por litro sobre el arsénico porque desde el año 2007 hasta el año 2017 este mismo Código Alimentario por ley 18.248 en su artículo 12 lo que hace es referenciar el valor de arsénico en 0,05 hasta tanto se genere un plan nacional de saneamiento de agua de todo el país. No es una problemática de la ciudad de Zárate sino que el arsénico, dado que la presencia de arsénico en las napas de agua no tiene que ver con una intervención humana, tiene que ver con una cuestión de la naturaleza. Por lo tanto, este Código Alimentario no fija un valor de 0,01, fija un valor de 0,05 donde el 99,9% de los 62 pozos evaluados en este expediente y de los 27 pozos evaluados en este expediente, los niveles son menores a 0,05. Ahora vos me vas a preguntar, ¿el valor que aparece en barriometre de 0,07 miligramos por litro de barriometre es alarmante? Y la respuesta es que no, porque está en una diferencia de 0,02 con el valor máximo que se pretende dentro de lo que es la lógica de los valores. O sea, si vos me decís cuánto es un valor de arsénico que tiene consecuencias para la salud de gravedad, yo te digo que son 2 miligramos por litro. En los lugares del norte del país, o en lugares Salta, Jujuy, Santiago del Estero, donde tienen altos niveles de arsénico, estamos hablando de arsénico de 2 miligramos por litro. Con lo cual, hablar de 0,05 o de 0,07 o de 0,02 es estar hablando de 100 veces menos riesgo para la salud que esos 2 miligramos por litro. Con lo cual, yo puedo entender perfectamente que el concejal, en su desconocimiento, porque es un concejal, luego haya visto estos dos expedientes, haya creído que son respuestas a pedido de informe, no lo son, son expedientes habituales que él va a encontrar en el Consejo del Liberante. Ahora, la verdad es que lo que me preocupa es que en el desconocimiento se alerte a la sociedad con un tema tan sensible como el consumo de red de agua potable. El agua de Zárate es apta para el consumo. Salir a decir en un desconocimiento técnico, que por supuesto este bloque, y yo en persona, y todo el Departamento de Medio Ambiente, y la ingeniera Laura Alderete del Laboratorio, están dispuestos a venir al Consejo del Liberante, como ya lo han hecho en otra oportunidad, citados por los concejales de la oposición, con los mismos planteos. La información se la vamos a dar y él la va a obtener. Ahora, salir a aseverar, sin la información previa del Departamento Ejecutivo, del Laboratorio y del Medio Ambiente, semejante barbaridad de que el agua de Zárate no es apta para consumo, la verdad es una irresponsabilidad política y ciudadana para con sus vecinos. ¿Con qué periodicidad se hacen estos análisis? Son mensuales, los análisis que nos remiten el expediente 18 son, eleva resultados de los análisis bacteriológicos realizados por el Laboratorio Municipal entre los días. 1 de octubre del 2013 y 29 de octubre del 2013, y el número 19 es entre el 4 de noviembre del 2013 y el 22 de noviembre del 2013. Seguramente llegarán los de diciembre, los de enero y los de febrero. Yo lo que quiero dejar tranquilo es que yo he hecho un trabajo respecto de los anteriores expedientes que sí llegaron al Consejo de Liberantes, muy en contraposición de lo que dice este concejal, de que no llegan los expedientes al Consejo de Liberantes, y he hecho un trabajo desde el 2011 hasta la última toma de Barrio Mitre, que fue el 29 de enero del 2014. Con lo cual, el 29 de enero del 2014, la toma de arsénico de Barrio Mitre arroja un valor de 0,025. Con lo cual estaríamos en la mitad de la media del 0,05 que te estoy hablando que admite el Código Alimentario. Históricamente fue de 0,01, 0,02. Repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces el 0,02 en varios meses entre el año 2011 y el 2012. Y la única muestra que tiene elevada es la del 6 del 11 del 2013, de 0,07. Se ha equiparado y se ha subsanado el tema del arsénico en la zona, con lo cual la nueva muestra de arsénico en la zona, tomada en calle Frensha, el 2300, por la muestra del 29 de enero del 2014, es de 0,025. Hay que llevar tranquilidad a los vecinos, por supuesto de esta zona y de todas las otras zonas que nombró el concejal, que estaban en 0,03 y 0,025 y 0,04. El único nivel alto que ha dado, que ni siquiera es preocupante, porque ya te digo, son 2 miligramos para que sea preocupante, es de 0,07 y se ha tomado la última muestra hace dos meses, donde ha dado 0,025 los niveles de arsénico de Barrio Mitre. Por supuesto que al municipio deben haber llovido las consultas de los vecinos, ¿no? En referencia a... Sí, llovido las consultas al Consejo de Liberantes, al bloque, a mí personalmente, familiares, amigos, gente preocupada por la circunstancia. También las redes sociales generan una viralización de esta información, que después es muy difícil de poder revertir de la misma manera, porque una afirmación tan pesada como que el agua de San Ateneo es apta para el consumo, la verdad que es preocupante para cualquier vecino. Si yo no fuera concejal, tuviera esta información, y fuera Doña Rosa, como le dice el concejal Ocampo, por supuesto que me preocuparía. Ahora, sepa Doña Rosa, que lo que dijo el concejal Ocampo es en total desconocimiento de las normas que regulan los niveles con los que se toma el agua, y que le ha faltado mucha información para poder dar, como verás, esta afirmación que le hace de que el agua no es apta. Si yo pudiera mostrarte cada una de las hojas donde se hacen los análisis, interpretación de los resultados, dos puntos, agua bacteriológicamente apta para el consumo. Y esos son sobre los 60 y pico de pozos que se ha tomado la muestra. Entonces, lo que digo es, tenemos que ser realmente muy responsables. Cuando decimos lo que decimos como concejales, y cuando generamos en el vecino una preocupación o un estado de alerta, con algo tan sensible como es el consumo de un bien necesario, básico para la vida, como es el agua. No podemos ni empezar a hablar, si de verdad fuera cierta la frase, el agua de Zárate no es apta para consumo, no podemos empezar ni a hablar, partiendo de esa base. Con lo cual, Carlos, quiero llevar tranquilidad, no solamente a todos los vecinos de Zárate, sino particularmente a los vecinos de Barrio Mitre, donde se hizo mucho hincapié en ese valor. El valor está por debajo de la mitad de lo que había dado en noviembre. Van a elevar nuevamente el laboratorio los nuevos análisis con esos resultados. Y quiero dejar algo en claro también. La encargada del laboratorio municipal es una ingeniera que tiene 20 años en la profesión municipal. Y la licenciada Amelia Di Franco también es una empleada de carrera de esta municipalidad, con lo cual quiero dejar, por supuesto, despejado cualquier cuestión que se quiera pretender de que porque pertenece a esta gestión el Departamento Ejecutivo no va a elevar o va a cambiar o va a modificar en algún sentido cualquier valor porque están las firmas de estos profesionales y son profesionales idóneas. Y cuando estas profesionales se llegaron hasta el Consejo de Liberantes en otros años a hablar con concejales de la oposición, los concejales de la oposición entendieron perfectamente todo esto que les estoy explicando yo, que se lo explicaron técnicamente estas funcionales, estas empleadas municipales. Y entendieron que estaban hablando con gente idónea en la materia que sabía lo que estaba diciendo. Con lo cual espero que si el concejal Ocampo puede no creer las palabras de este concejal, al menos tenga la responsabilidad como concejal política de sí creer a funcionarios y a profesionales de laboratorio municipal que se merecen todo su respeto. Por el otro lado, además del vecino, está también la parte empresarial, ¿no? No tenemos que olvidarnos que Zárate tiene hoy por hoy dos cerveceras cuya materia prima es el agua. ¿Hubo alguna consulta con respecto desde las empresas? Que yo por otra parte calculo que ellos tienen sus propios laboratorios y que aclaran las evaluaciones lógicas. Sí, por supuesto. Las cerveceras se contactan con el laboratorio municipal y el departamento de medio ambiente poniendo a disposición todos los análisis bacteriológicos que estas mega empresas hacen de sus productos porque la materia prima es el agua, con lo cual tienen sus propios laboratorios, además de que el laboratorio municipal toma muestras del agua de las cerveceras. Incluso no sé por qué el concejal en algún otro medio pretendió involucrar de alguna manera el tema de las cerveceras como para hacerlos responsables de alguna contaminación o de algo que se quiera con las napas de agua. Yo te cuento que la presencia de arsénico en las napas de agua no tiene que ver con la intervención humana. Es una cuestión natural de la tierra, con lo cual no hay ninguna intervención humana que haga subir o bajar digamos los índices de arsénico. Pero yo no tengo ningún compromiso ni político ni personal con ninguna de las empresas ni las cerveceras que hay en la zona, con lo cual si de este bloque tiene que salir una resolución solicitándole a una empresa de la zona que envíe los valores o que se expida respecto a los dichos de este concejal, yo estoy segura que las cerveceras van a tener algún tipo de información a la comunidad respecto de los productos y de la calidad de productos que ellos tienen, así como también el sindicato de trabajadores de cerveceros podrá dar cuenta de cómo trabajan ellos con la materia prima que es el agua. Así que no creo que por ese lado haya tampoco ninguna reticencia de las empresas a ofrecer información. Por último y para cerrar, ¿qué le decimos a la comunidad zárateña? Le decimos que el agua es apta para consumo humano, que no hay por qué preocuparse ni por qué alarmarse, que AISA, la empresa que está trabajando en la ciudad de Zárate, es una de las empresas más importantes de Latinoamérica respecto del agua y del saneamiento de agua, que estamos muy esperanzados en que la calidad de agua de Zárate pueda ser cada vez mejor, que este bloque va a solicitar a aguas de Zárate y a AISA que además de los análisis bacteriológicos que pueda remitir al laboratorio municipal, se comprometan a remitir también los valores que ellos mismos hacen con AISA porque cuando yo tengo 10 valores del laboratorio municipal, AISA hace más de 30, con lo cual si yo tengo nitratos, nitritos, arsénicos y alguna otra cosa más, AISA lo tiene multiplicado por 3, con lo cual llevaremos tranquilidad a la población, el agua para consumo de red en la ciudad de Zárate, Lima, Escalada, Islas, es absolutamente potable para el consumo humano. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.